Vaya, pero nevando que... Una de las atracciones turísticas de subir aquí, aparte de ver el pico, es entrar en la Cueva del Glaciar y es en pasar este puente colgante. La verdad es que la idea del puente está muy guay. Hoy comienza una nueva aventura para nosotros. Llevamos días sin poder publicar vídeos sin ordenador, pero seguimos grabando y nos recorremos suiza para mostrársela a vosotros. En esta ocasión nos vamos a Engelberg, buscando nuevamente la nieve. Creo que vamos a encontrar nieve por fin y vamos a ver las vacas. Y bueno estamos saliendo de Zurich, nuestra salida habitual siempre es por aquí, una salida muy bonita donde vamos atravesando toda la parte de la ciudad hasta llegar a la autovía. Así que si no lo he dicho, la salida y la entrada a este camping es súper cómoda porque no tienes que entrar dentro dentro de lo que es Zurich y está muy bien comunicado. Hoy hace buen día, sol, hace frío, hace 8 grados y donde vamos marca menos 3. Así que preparados familia para el frío. Vamos a dejar pasar a esta familia. Mira cómo pasa. Mira Logan cómo pasa, la nena o el nene, no sé qué es. Como Logan, me encanta ver a las familias aquí o los niños. Si no lo he dicho, hoy es domingo día, hoy es día 20, domingo día 20 por si no lo había dicho. Hoy empieza el mundial para los amantes del fútbol y de los que no les gusta el fútbol, comienza una época muy bonita. Ya estamos subiendo a Elgenberg. Debemos deciros que esto es muy bonito. No nos esperábamos que fuera a ser así. Deciros que hay nieve. No donde vamos, pero hay nieve en la montaña que se puede subir. Acabamos de llegar al camping de Engelberg. Fijaros dónde estamos. Esto en las fotos que hemos visto, todo esto que veis aquí, nevado. Es decir, las fotos nevada. Hay una gímera aquí, de las que a mí me gusta, 4x4 que después la veré. Pero fijaros aquí, qué pasada. Todo nevado. Mañana pronóstico de nieve, 40%. Deciros que estamos a 1.030 metros. Ahora mismo hacen 6 grados. Esta noche el pronóstico del tiempo da menos 6 grados, bajo cero. Así que comienza nuestra experiencia otra vez invernal este invierno. Creemos cruzar los dedos que tenemos experiencia ya después del año pasado haber permanecido en Laponia unos cuantos meses. Así que esto para nosotros podría ser algo muy normal y no tan extremo como lo que estuvimos viviendo. Pero me encanta este país. Las montañas, la naturaleza, la gente y lo bien preparado que está todo. El área este, nada más verla así, es espectacular. Súper bien organizada. Parcelas bien rectas y muy bien comunicado todo para poder disfrutar unos días aquí. Así que ahora en un rato explicaremos un poquito más que vamos a hacer aquí. Pero en principio va a ser disfrutar de esta naturaleza de la nieve y que Logan quiere hacer eso. Eso es que no sé cómo pronunciarlo. En verdad es Snow, pero él dice Sof. Sof. Papá, Sof. Con suerte podremos hacerlo. Sof. 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 familia ahora sí podemos confirmar que damos por inaugurada la temporada de invierno menos 4 grados y hoy esperamos menos 9 mañana o bueno en unas horas da nieve vale no sabemos si va a nevar porque da 40% de nieve a partir de mañana lunes comienza la temporada de nieve estamos con la calefacción a tope ya estoy bastante abrigado porque voy a hacer un directo ahora porque como bien sabéis no tenemos ordenador esto lo estáis viendo no sé cuándo lo veréis pero vamos a hacer un directo explicándole a vosotros que ya lo sabréis porque habréis visto el directo este seguramente si no pues podéis ir a verlo que vamos a hacer un directo con la chimenea vamos a encender el fuego y vamos a tratar de hablar con vosotros pero ya desde hoy damos la bienvenida para nosotros al frío al invierno a la nieve a lo que veníamos buscando aquí en este país llamado suiza rey de montañas paisajes y por supuesto de su nieve así que hoy deseando que empiece a nevar y y y y y y muy buenos días familia hoy hemos amanecido con las primeras nevadas para nosotros de este año aquí en suiza hemos dormido súper rico en este camping que como bien ya le dijimos ayer es un camping que está bastante bien estamos en engenberg no sé si lo pronunciaré bien pero aquí estamos hemos amanecido con estas vistas tremendamente bonitas nevadas ya se está yendo un poco la nieve pero esta mañana hemos amanecido con todo esto nevado estamos preparándonos porque vamos a hacer una rueda de reconocimiento de lo que es esta ciudad y aparte de comprar algunas cosas ya que el camping hoy cerró cerró por temporada de como bien venimos diciendo de preparar la temporada de invierno entonces cierran dos semanas el camping sigue abierto pero lo que son las instalaciones de esta parte que es como un hotel bueno es un hotel donde dentro tenéis una piscina aclimatizada y las instalaciones restaurante y todo eso pues esa zona está cerrada estas dos semanas para prepararla para el invierno cambio de temporada temporada de verano a temporada de invierno hoy se nos ha hecho un poco tarde porque se nos ha enganchado la sábana en el torno que sube la cama supletoria y hasta que lo hemos conseguido solucionar pues ya vamos tarde tras dar un ligero paseo desde el camping hacia el centro de engenberg nos encontramos ahora mismo en el centro viendo esta estación de esquí que al final es como una estación de esquí tenemos tiendas de alquiler de material de esquí bicicletas lo típico que tiene una estación de esquí y también por lo típico de los bares cafeterías y cosas de esto pero le da un toque especial porque es bastante bonito dentro de engenberg nos encontramos uno de los hoteles más lujosos de la zona que es el hotel Kempiski y debo decir que alguna vez he estado en uno de estos hoteles y son unos de los favoritos míos y dentro dice Belén que hay unas vistas impresionantes a lo que vienen siendo todas las montañas de alrededor y hay una buena tortita para desayunar si googleas con yo que lo vi en instagram puse engelberg y te sale una ubicación y si vas dando va viendo toda la gente que estaba aquí y una puso las tortitas ahí como Pablo le gustan tanto las tortitas me sorprende la transparencia del agua en este país pero fijaros las vistas que tengo a mis espaldas y por aquí también mires donde mires tienes vista y el día hoy nos regala un sol espectacular seguimos en busca de informarnos para mañana la subida hacia el pico títeres títeres acabamos de entrar para hacer la compra de los tickets ahí está Belén gracioso porque la chica habla preferentemente español y pienso que es española estamos aquí para reservar el ticket para mañana para subir al títeres un pico muy conocido en india por lo que se ve hay muchos indios y por lo que he leído y me informado es que se han rodado varias películas de bolivú en ese pico sabéis que los indios con el tema de bolivú son son muy foro y vienen aquí a ver eso deciros que ya hemos hecho la compra de los tickets y la chica que nos ha atendido es de alicante decir lo que sale 72 euros ciento 144 lo mismo que nos ha salido lo mismo que el de pilatos que el monte pilatos acuerdas pero este es más este va a estar guay así que nada ya lo tenemos reservado para mañana mira qué planazo tasa suiza un té clásico ya hay un termito con agua caliente menos un grado ya echamos el agua y disfrutamos de este té con estas pistas familia hoy es un día nuevo seguimos aquí en en gerbert en el camping y bueno una de las cosas que nos ha gustado de este camping es que lamentablemente este camping a día de hoy está cerrado como bien hemos dicho por temporada de mantenimiento para abrir la próxima semana pero sigue abierto lo que es el área el camping vale pero lo que son los servicios de restaurante supermercado la piscina que tiene una spa también para que lo sepáis que está bastante guay todo eso no se puede disfrutar vendremos en otro momento lo que sí podemos disfrutar es del pedido de bollería para que si no lo traen todas las mañanas porque hay gente trabajando entonces lo recibimos todas las mañanas una pena porque es un camping que tiene un restaurante tiene un buffet tiene piscina tiene para desayunar allí tiene un supermercado que tiene bastantes cosas y como siempre hemos dicho no lo vemos nada caro para lo que suiza no hemos sorprendido y para donde estamos que estamos en plena naturaleza el día de consiste como bien sabéis ayer fuimos a sacar los tickets para subir al titlis y vamos a hacer la subida aunque el tiempo no nos acompaña nada ayer estaba perfecto porque estaba súper despejado y hoy y él como se quiere subir en el teleférico en la góndola en la tele silla en todo pues lo vamos a hacer hoy porque mañana da peor el tiempo entonces subiremos seguramente lo veamos pero bueno vamos a hacer la excursión que como bien dijimos ayer no nos ha costado el ticket subir hasta arriba 144 euros 72 francos por persona el día de hoy hoy vamos a hacer hoy y lasera y se levantara el ticket aquí está en el fuego aquí está en el fuego y voy a darme una carta para los niños, ayer no nos despediramos Pues vamos, ya está la montaña que ya subimos. Voy a llevar a la vaca. Mejor a la vaca. La vaca está aquí. Aquí voy a buscar. Aquí voy a buscar el papá. Aquí. El nene. A ver, déjame. Ya estamos para coger el teleférico, la góndola, que nos va a empezar a subir al Titilis. Yuhuu. Vamos a ver. Está en la máquina. ¿Dónde estamos subidos? A la góndola. Aquí entramos. Aquí. 1780 metros y seguimos subiendo. Y las pistas son espectaculares. La verdad es ya todo nevado. Logan está emocionado. ¿Estás emocionado? Sí. Aquí está en la máquina. ¿Eh? Está en la máquina. ¿Dónde estamos subidos? A la góndola. Ya subimos aquí. Entramos. Ya estamos preparados para subir en la última góndola. Es muy conocida. Y ahora la veréis porque es muy bonita también. Tiene la bandera suiza debajo. Está todo nevado. Y hace bastante frío ya aquí arriba, eh. Debemos deciros que estamos, según marca el reloj, a menos 6 grados bajo cero ya, eh. Uf. No hemos comprado estas gorras invernales. Que vienen súper bien por si nos nieva. Nos protege. Nos podemos poner el gorro también. Y así vamos bien protegidos. Las orejas y el cuello. Y así vamos a ver. Qué pena que nos haya pillado este tiempo, con el tiempo tan bueno que hacía ayer. Ahí podemos ver el glaciar, justo. Pero hace una ventisca brutal, eh. Hace menos 8 grados bajo cero ahora mismo, eh. Hace bastante frío. Y... Qué pena, eh. Con el tiempo tan bueno que hacía ayer. Nos somos familia todoterremos, ok. Elense piensa que va a ir por aquí. Bueno. Esto es cuestión. Se me ha olvidado la braga para la nariz. Estoy andando por encima del glaciar. No tengo apenas visibilidad. Y voy en busca de supuestamente el puente. No sé si verdaderamente está aquí o no, pero... La visibilidad ahora mismo es nula. No veo nada. Esto es el glaciar. Justo aquí. Y todo lo que estoy andando es el glaciar. Lo que pasa es que ahora tiene nieve. Pero fijaros. ¿Lo ves? Puro hielo. Estamos encima del glaciar. Una de las atracciones turísticas de subir aquí, aparte de ver el pico. Es subirte en este telecilla. Es entrar en la cueva del glaciar. Y es empasar este puente colgante. Que claro que yo lo voy a cruzar pero no tiene nada, nada de éxito porque no veo ni la caída de la altura ni veo nada porque... Es que está... La visibilidad es nula, nula. No hay visibilidad ninguna. Nada, nada. Bueno, ¿aquí qué? ¿Me puedo hacer una foto aquí? ¿Sí? A ver. Bueno, me he hecho la foto. Es una pena que Belén y Logan no puedan venir porque no podíamos venir con el carro. Y vamos a venir con la silla de porteo de aventura pero nos dijeron abajo que podíamos venir con el carro que estaba todo pensado para el carro, claro. Cuando no hay nieve. Y las pistas son bestiales pero no se puede hacer nada, es que no se ve nada. Una pena hacer esta aventura sin poder disfrutarla como verdaderamente es. Qué pena. Bueno, me toca a mí. Lamentablemente nos habían dicho que podíamos venir con Logan aquí con el carro. Entonces trajimos el carro, que se podían hacer otras actividades con el carro y lo cierto es que no. Que si venía aquí con los niños, realmente no se falta la mochila, está esto al lado. Pero bueno, Logan no tiene ganas ahora de salir al frío. Eso que en Finlandia estaba a tope. No tiene ganas mi vida, así que bueno, no lo vamos a hacer sufrir. Y lo hemos dejado ahí en el carrito que te va a echar así, está calentito. Quien quisiera un carrito, cómo lo hagan. Me voy a hacer la foto ahora. La verdad es que la idea del puente está muy guay. Solo que bueno, nos ha tocado el clima, entonces realmente no ves nada, solo ves el puente. Pero está muy guay la idea. Te puedo hacer una foto en el puente que tienes ahí para poner tus pies, que sale muy guay. La foto saldría tal que así. Tal que así. Pero bueno, hoy está nublado y no va a salir así. Así llego. Así tengo la casa. La segunda vez que entramos en un glaciar aquí en Suiza. Así que ya estamos dentro. No es una recreación, es verdad. Estamos justo dentro del glaciar. Solo. Ante el peligro. Puro hielo, bien duro. Está super, eh. Venga, vamos. ¿Quieres hacerlo con mamá? Qué vistas, eh. Aunque esté despejado, no dudéis en esto. Hace mucho tiempo que esté despejado así que F paljon de reg formally. offline para su고 skills para su poder. Agregues. Regativa deepening otras partes. Namingos amig Deutschland. yborody, tragu 모습 perfecta cuando fuera una casa yasmagna y su espalda son afuera muy등하게 que está avanzada. ении. Quiero cierta. Tampoco estoy en la lugar. Hasta ahí la vida. Uhhh yuh yuh, incluso bugá! Uhhh yuh yuh yuh. Pero aunque esté despejado, no dudéis en esto. hace mucho más frío que ayer día de sol pero mucho mucho más frío qué pena que ayer no tuvimos este día para subir donde subimos a titilis y hoy pues amanece así es curioso porque cuando sacas el ticket te dan unos días para que puedas ver el tiempo y elijas el mejor día para poder subir no entonces nosotros ayer subimos porque supuestamente hoy iba a ser peor que ayer el día daban unas nevadas bastante grandes y mirar no sé si la aplicación del tiempo voy a tener que dar de baja pero nada el día consistía hoy vamos a hacer una pequeña ruta andando un pequeño trekking de unas cuantas horas y la idea es llegar a un punto donde queremos hacer de comer comer y volver pero el día está muy frío según lo que aguante logan pues haremos hoy queremos aprovechar el día ya que no hemos podido subir con este día tan bueno a titiles que era el pico que queríamos ver estamos haciendo una ruta que vamos a un collado que hay aquí arriba y ya estamos con nieve ver en va por ahí debajo venimos desde detrás de esta ladera hemos cruzado todo y aquí ya estamos empezando a subir estamos ahora mismo a 1200 metros no vamos a subir mucho más un poco más arriba para ver las vistas y meternos en la montaña y después vamos a ir a una zona de un merendero para hacer de comer y comer y que logan juegue un poco por ahí esto es una ruta que es muy visitada aquí por la gente local y está súper bien 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 señalizada como podéis ver ya ha pasado gente quitando la nieve para que esté señalizado y marcando un poco el camino por aquí entrena mucha gente todos los días abandonamos la ruta de hoy porque logan tiene frío en los pies la idea era subir aquí arriba que hay una especie de merendero y comer ahí con leña y eso y hacer un fuego pero hemos decidido que lo mejor va a ser volver él es el que manda para que si mucho no pasa nada a ver la nieve que no esperábamos hoy por el día la tenemos esta noche estás preparada no, no voy a mi captura eh? no, no voy a mi captura, ya estoy enojada en verdad volvemos a nuestros recuerdos del año pasado a nuestros recuerdos del año pasado volvemos esta es la nevada que nos está esperando hoy hace un rato estaba nevando pero vaya pero nevando que os voy a dejar un vídeo aquí para lo que lo veáis que lo acabamos de subir a instagram si no nos seguís podéis seguirnos en instagram y Belén se va a hacer la colada coge la moneda lo tienes todo la tengo aquí y como decíamos nevadón, nevadón hoy vienen grandes nevadas ahora sí a Valdez abandonamos en Genberg después de la nevada de ayer con mucha pena vamos a volver seguro porque nos ha gustado al final cuatro noches en este camping han sido 165 francos no ha estado tampoco tan mal, ha estado bastante bien debemos decir que vamos a volver porque nos ha gustado no es uno de los campings más caros que ya hemos dicho y nos ha gustado mucho tenemos la prueba del día hay nieve, capa de hielo estamos probando los neumáticos de invierno como bien sabéis es nuestro entre comillas primera vez que vamos a ir con ellos con este tipo de agua nieve hielo ya en la carretera acaba de pasar el quitanieves de igual manera no ha conducido todavía con ellos he conducido con los otros que llevábamos pero con estos no y debo decir que saliendo del camping ya he probado y van bastante bien la verdad que creo que hemos acertado poniendo estos neumáticos familia volvemos a Zurich volvemos día hoy vamos super atrasados lo sabemos jueves 24 de noviembre pero volvemos a Zurich porque hoy comienzan los mercados navideños y queremos compartirlo con vosotros con estas vistas y esta despedida de Engerberg nos vemos en el siguiente vuelo con mercados navideños familia un fuerte abrazo nos vemos en el siguiente vuelo chau 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 chau